¿Eh? Ministro, aprovechemos antes que vengan los otros periodistas, así me cuentan en exclusiva. Eh, ¿a 300 será? Pues ya me pierdo tantos dólares. Por favor, ministro, si usted no sabe, el mensaje es complejo. 300 y pico. Uy, hoy se conoce el índice de pobreza. ¿Qué hace acá? La verdad es que diga, no, mejor me quedo acá. Y no salgo. Dios mío, ministro. Me gusta el aire en 24, estamos cuidando la energía, me parece muy bien. Bien. Así que yo diría, no, me hace una camita acá, me quiero quedar acá, si puede ser. Vino, vino, vino bueno. Sí. Este. Longobardi está preocupado por las escaleras que tiene la radio. Ajá, que no diga. Hay varias y complicadas. Por ahí conducen a lugares difíciles. Que explore y nos cuente. Bueno. Esto no lo había escuchado, las escaleras de Rivadavia. Vos sabés que yo conozco mucho de subidas y de bajadas. Ajá. Sé cuándo toca estar arriba y cuándo abajo. Y bueno. Lo suyo es una montaña rusa. Permanente. Claro. Permanente. Porque así es la vida. Es como el parque de la costa. No me muero. Que queda en tigre. A propósito que va a ser el chivo, ¿eh? Sí. A ver. Bueno. Pero 300 más o menos, ¿no? Ah, para vos, Nancy. Para ella. También hay un... El dólar micrófono sería este. Dólar borgoña para vos. Ajá. Bueno. Bueno, gracias. Está el dólar Malbec. Sí. Bueno, para vos el borgoña, ¿no? Bueno. Prefiero un sirapro. Está bien. Lamentablemente le tengo que decir, ministro, que acá está el índice de pobreza. ¿Ya está? Sí, por favor. 30 y... 30 y... 39.2%. Ah, bien. No, ministro, no. Sí. Bueno. Eso es muchísimo. Sergio Massa logró que el índice de pobreza no llegue al 40%. No. Me voy. Listo. No. Bravo. Todos los aplausos. Felicitaciones, Sergio. Impecable. Pero, ¿cómo se autofelicita? Muy bien. ¿Cómo se autofelicita? Todos decían que iba a ser del 40%. Sergio Massa evitó... Ocho décimas, ministro. Que llegue al 40%. Que no puede ser del 8% de... Muy bien. Nelson. ¿Cómo estamos? Ve ya todavía. Hace algo con esto. No, ¿en qué? Porque es que es imposible hacer nada. El gobierno es una cosa... Es fuerte, ¿eh? Yo no, porque más allá de la ironía, vos ves las cosas que se agarran, ¿no? Es decir, bueno, han sido dos décimas menores que el 100% de inflación o el 2% de un disparate. Absoluto. Así que, pero, es lo que es el ministro, ¿no? Que está con todo. Sí. Él es experto en esto de... De valorar... De valorar el... ¿Qué sería? Bien. Bien, el graph. 39,2. El mililitro. El mililitro. El milímetro. Ah, perfecto. Ahí está. El quantum, ¿viste? El quantum. Claro, qué palabra cool le pedimos. No, iba a ser muy fuerte. Un 40 iba a ser muy fuerte psicológicamente. Pero bueno, este número que realmente nos preocupa y nos ocupa, es algo que, bueno, es un punto de partida. Claro, ¿para qué? Bueno, bueno. Este es el punto. ¿Van a tener que juzgarme en los próximos meses si lo bajo? Claro, por un bajo de 0,8, digamos. Yo creo que podemos llegar a un 38,7. Sí. Y ya, un éxito. ¿Cuánto tiene de cintura, ministro? De avispa su cintura, ¿no? Claro, claro, claro. No. ¿Se acuerda cuando...? Mejor cintura tiene malena. Ah, ¿se acuerda cuando Moria decía que usted tiene tan buena cintura que baila el hula hula? Claro, 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 claro. La mamimó una gente. Sí, mamita, mamita. Pero bueno, es así, así que, digamos, este es el país que van a dejar. Creo que con esto debería sacarse la costilla flotante, como hizo Talía, ¿no? Claro, para tener más cintura, porque esto requiere mucha cintura. No, 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 sí. Veinti... A ver, estoy viendo en situación de pobreza... Sí, 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 sí. Es una cosa... Ahora lo vas a tener para analizar este tema. No, totalmente, ese es el tema que viene, además, porque es realmente tan impactante. Muy impactante. Porque, por supuesto, además... Son más de 9 millones de personas pobres, más de 2.400.000 de personas indigentes. Porque, además, uno solo de esto hace una primera evaluación numérica. Bueno, no les alcanza para llegar a fin de mes. No, hay muchas más cosas que van tras todo esto, ¿no es cierto? Es tremendo, es tremendo, ¿no? En situación de pobreza, 11,5 millones de personas. 11,5 millones de personas de... Es decir, es una cosa impactante, ¿no? Es uno de cada cuatro argentinos. Sí, claro, claro. Así que imaginate, ¿no? Muy buenas tardes. Pero el gobierno, les quiero contar, porque vengo de taconear los pasillos del poder. Pobre, pobre. Hola, Ale. Tremendo, hoy estoy agotada. Hola, Ale. Qué difícil está esta ciudad. Sí, tremendo, tremendo. ¿Qué está más difícil, la ciudad o los pasillos del poder? Yo te diría que los pasillos del poder. Claro, claro, transitarlos, sí. ¿Cómo son los pasillos, ministro, antes de que avance Ale? ¿Cómo son los pasillos? Otros son más amplios. Claro, claro, sí. ¿Vos sabés que lo mío no son los pasillos? Lo mío es la ancha avenida del medio. Claro. Bueno, el despacho tiene un despacho amplio. El pasillo es un lugar para rumores, para conspiraciones. Y usted nunca, ¿no? Jamás. ¿Hay radiopasillo en el poder? Siempre alejado de eso. Sí. Siempre lejos del off. Radio pasillo, streaming pasillo. Por eso casi me agarro dengue, porque estoy lejos del off. No. No tengo nada que ver. Tremendo. Soy quien no le creo, ¿no? Está, 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 está. Bueno. Bueno, los pasillos del poder se libran. Lo podemos dibujar, sí. Se libran. Sí, sí. Porque no llevo 40. Sí, claro, claro. Dio 39.2, digo. Increíble. No quiero ser grosera, ¿no? Bien, Marquito, la baña ahí. No, en la diferencia. Afinando el lápiz. Y además porque les dio mejor, lo estoy poniendo entre comillas siempre, indigencia. Claro. Esperaban números más altos. Claro, claro. ¿Cuál es la diferencia entre un pobre y un indigente? Para que algún distraído que todavía no lo sepa. Que no llega a tener los alimentos distraídos. El pobre come cuatro veces por día, el indigente ni siquiera llega a eso. Totalmente. Así es, ¿no? Bueno, ¿hay alguna razón para celebrar? No, ninguna. No, bueno. Hay un número bajo la indigencia. Sí, sí. ¿Facamos la indigencia y la pobreza, por lo menos de mis amigos? Claro, claro, claro. Claro, claro. Pero bueno, esto es lo que hay, así que esto tan disparo. Y con el dólar soja, ¿qué va a hacer ahora? ¿Le fue bien con la licitación ayer? ¿Cubre los vencimientos de marzo? Claro, claro. ¿Para qué necesitaba un dólar agro? Claro, claro. Porque se han terminado. Porque llega abril. Claro, se terminó. La aspiradora tiene que renovarse. Y después de que Rossi dijo que el campo había iniciado la violencia en 2008, un disparate absoluto, así que no sé cómo van a convencer. 39,2, repitamos, ¿no? Porque salen para cualquier lado. 39,2, ¿eh? 39,2. Totalmente. Un tercio, un tercio de la población argentina, ¿eh? Más de un tercio. Casi llegando a la misma. Más de un tercio, sí, claro. Creo que por cada punto de descenso de la pobreza, el PBI tiene que crecer 5. Claro, correcto. Hagan la cuenta cuántos años nos faltan para poder recuperar a todas esas personas. Chicos, insumen que esto es la foto del fin del año pasado. Sí, claro. Por supuesto. Sin la aceleración inflacionaria. Excelente eso. Sí, es verdad, es el segundo semestre del 2022. De ninguna manera está registrando este primer trimestre letal. Pero, y además, con mucha gente, que para que este nivel de, a lo mejor, cuatro comidas al día se den, que lo hace porque recibe subsidio del Estado. Digamos que esto es un elemento muy importante. Porque, bueno, hay 39,2% de pobres y el resto, digamos, tiene un trabajo. No, algunos de los que pueden estar afuera, que son pobres, a lo mejor quedan fuera de la estadística, recibiendo, porque reciben subsidio del Estado, ¿no? Tremendo, tremendo. Y a lo mejor, digamos, ahí entran otras mediciones, ¿no? Pero me permiten hacer este desglose, porque recién veíamos los números en una pantalla y es mejor decirlos claramente. Por supuesto. Dijimos un número mal, lo vamos a corregir ahora. En este 39,2% de pobres hay 11.500.000 personas en situación de pobreza, 2.400.000 personas en situación de indigencia. Totalmente. Y me aparece abajo un número, asistime, de 9.100.000 personas pobres no indigentes. Esto y esto se suman. Se suman, pobres no indigentes, más indigentes y da el 11, y pico de millones de personas. Una categoría nueva, les quiero aclarar, ¿no? Una categoría gestión Marco Lavagna. Sí, una tragedia, una tragedia. Porque los números cuando se ponen así, confusos, oscurecen. Totalmente. Cuando vos decís, Cristina, 11,5 millones de personas en situación de pobreza, ya está la catástrofe, digamos. Supera cualquier porcentaje, ¿no es cierto? Es decir, el 39,2 o el 40,1 y demás, ¿no es cierto? Es una cosa impactante, ¿no? Totalmente. Bueno, pero temporada de verano, todo lleno. Sí, claro, claro. Bares y restaurantes están llenos. Claro, claro, sí. Se agotaron las entradas para el Cosquín Rock. Claro, claro. Mirá. También para ver a la selección. También. Sí, sí, claro. Coldplay, siete conciertos. Sí, sí, totalmente, claro, claro. Impresionante. Bueno, en Qatar, lleno de argentinos. Sí, sí. La verdad es que hay que ver lo positivo. Sí, claro, claro. ¿Qué positivo? Claro, ¿dónde estaría? Es una desgracia, ¿no? Totalmente, es una desgracia. ¿Sabes que en teoría de comunicación, yo a veces me pregunto por qué no se dan cuenta que hace bien admitir a veces las cosas y que eso te acerca a la gente? Porque genera mucha violencia cuando intentan estos make-up de la estadística. No, porque... Personas no pobres. Sí, sí. No, no, es una locura. ¿Vieron ese número? Sí, sí, personas no pobres. Es que eso es lo que me confundió. En el número del INDEC hay una categoría que se llama personas no pobres. Increíble. 17 millones. ¿Para qué lo hacen? Para inflar o para maquillar, como decías, Cris, la desgracia del otro número. No, y la normalidad. Es muy impresionante. Sí, sí, sí. 17,8 millones de personas no pobres. Eso es inédito. Son nuevas categorías. Es que es lo que intentaba del Glossar. Claro, claro. Dice que te lleva puesto como te marea. Dice que me quedé medio congelada. Te quedate, sí. Me quedé congelada como no están los precios, ministro. Ministro, tiene que explicar. Diga algo. No, bueno, con el tema precios, ¿por qué? A ver, tenemos que apelar al congelamiento. Claro. No podemos estar como el Capitán Frío haciendo... Tombo no da basta. Tengo duda, tengo duda. Tombo está en la cuerda floja, ministro. Me dicen en los precios del poder. ¿En serio? ¿Dónde está Tombo? Cristina lo crucificó. ¿Cómo se extraña el Tombolini crítico, no? Bueno, claro. ¿Dónde están las reuniones? Ahora va a volver. Como Rubi. Ahora en diciembre. Ahora cuando... Como Rubi. Ahora cuando se piden una patada en el ojo, va a depilar por los medios criticando. Sí. ¿Sabes cuál es el tema? Porque lo bueno es que este sistema se retroalimenta. Ah, mirá. Funcionario que fracasa... Vuelve. Sirve de panelista en un medio de comunicación. Es muy bueno. Es muy bueno. ¿Sabes cuál es el tema de esto? Realmente lo quiero marcar, ¿no? Y ya volvemos al humor. Es que esto es muy difícil de revertir para cualquier gobierno. Claro. No es que es un hecho solamente que va a decir, bueno, a esto le toca al gobierno. Para los que vienen, revertir esto en forma real y no el hecho de que sean menos pobres porque en vez de ganar 100.000 ganan 102.000, es una tarea enorme. Estoy asorada con el cuadro. Estoy asorada con el cuadro y es muy confuso. Totalmente, totalmente. Es así. Presidente, explíquenos quién hizo esta gráfica, porque no... Claro. Francisquito. Ah, ahora que llegó. Con los crayones. Rayó todo. Está practicando. O sea, usted culpa o a su querida Fabiola o a Francisquito, pero... No, bueno, pero además sumale la guerra, la pandemia, el neoliberalismo... Claro, este gráfico lo hizo Dylan. El endeudamiento, también la sequía, una sequía histórica y cosas. Este gráfico no pasa sexto grado. Es muy impresionante. Sí, sí, es muy malo. Hay un dato... Si en sexto grado un chico hace este cuadro... Sí, sí, es muy malo. ...y se le... No se entiende. Muy malo, muy malo. Hay un dato que no está en los cuadros esos nuevos de la gestión Lavaña, pero que se... Esto lo hizo Lavaña, no puedo creerlo. Sí, es de la gestión Marco Lavaña. Le dio como más dinamismo a la presentación de los indicadores. Yo te digo lo que dicen. Dale, Dina. Entre comillas. Ahora, hay un dato que no está en los dinámicos nuevos gráficos Lavañistas y que es letal. Los chicos. Claro, 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 claro. ¿No? El porcentaje total de pobres... De los chicos. ...para los chicos, para los argentinos de entre 15 a 29 años... Sí. ...es de 45%. Claro, claro, es altísimo, es altísimo. Eso sí subió, ¿sabés? Sí, sí, eso subió, claro. Y mucho. Casi 5 de cada 10 chicos son pobres. Y de 30 a 64, por eso ponen esos gráficos raros... Es un desastre. ...los que están en la edad... Productiva. Productiva, es del 35%. Claro, claro. También subió. Eso quiere decir que se precarizaron los trabajos. Sí, sí. Por eso... Que siempre el rango de los primeros empleos, y por género ni me quiero imaginar. Claro, claro. Te fijás en que enero es peor todavía. Y sí, jefas de hogar y todo eso. Por eso les da un poquito mejor... Mirá de lo que estamos hablando, ¿no? Explicando el relato. Por eso les da un poquito mejor indigencia respecto de la medición anterior. No va a ser así en la próxima. ¿Por qué? Porque se precarizó el trabajo. Claro, exacto. Entonces, el que tenía una sola changa, ahora consiguió una y media. Sí, sí, sí. O dos. Sí, sí. Hay que considerar... Pero no salió de la pobreza. Que el INDEC considera como ocupado a una persona que a lo mejor trabajó en el mes un día, dos días. Es un disparate, digamos, para entender las cosas. Por eso digo, más allá de los números, esto representa un drama para la Argentina, un drama de dificilísima solución para cualquier gobierno. No solamente para este, sino para los que vengan a solucionar esto y las consecuencias de la pobreza, que tiene que ver con malas viviendas, falta de agua potable, mayores cantidades de enfermedades, falta de atención médica, falta de educación y demás. Es una cosa tremenda, ¿no? Es una catástrofe. Cuando lo llevo al canal, Nelson. Sí, claro, claro. La cantidad de gente que está en la calle. Sí, sí, sí. Bueno, es así, viejo. Tremendo, tremendo, tremendo. Es así. Sí, sí, sí. Uno da una vuelta a manzana y se encuentra con la gente, está ahí a la buena de Dios. Y antes, por lo menos, pasaba, el gobierno de la ciudad mandaba, aunque sea, asistirlo. Ahora ni eso, porque están todos en campaña, viejo. Sí, sí, claro. Y si están todos en campaña. Sí, sí. Por eso esto de los números, de 0, 2, menor o menor, es la banalización del problema, ¿te das cuenta? No, es que me quedé muda. Sí, se ve, se ve, se ve. Estás golpeada, sí, los números son duros. Son muy duros, son muy duros. Porque además, uno después, no es que solamente lo ve por los números, ve la calle. Nosotros andamos por la calle y vemos a la gente como, no necesitamos ver un movimiento piquetero para ver cómo está la gente en condiciones de pobreza y demás. No es cierto lo que representa eso. No, no, eso no. ¿Y con qué cara lo va a explicar el gobernador Kicillof? Claro, claro, sí. Porque en la provincia, ¿cómo es? A ver, tenemos... Eso me estoy fijando. Está claro quién se hizo cargo desde Agosto hasta acá. ¿Quién? Sergio Massa. Claro. Esa es responsable. No, pero esto es del año pasado. Bueno, yo les propuse no contar. Bueno. Claro, porque usted decía... No, ¿te acordás que él decía no de los pobres? Que no había que estigmatizar. Que no había que estigmatizar, claro. 36% de la pobreza en la región papeana. Insiste con los datos y bueno. Claro, para usted directamente es mejor no contar. Claro, claro, claro. Me acuerdo de ese reportaje, no, es muy complejo, porque eso se estigmatiza a los pobres y todo eso. Bueno, claro, claro. Igual cuando yo era ministro de Economía, mucho menos pobreza que la gente ahora. Y si no las medía, no sabemos. No sabemos. No tengo esa responsabilidad ahora. El responsable se llama Sergio Massa. Aníbal, ¿dónde quedó que había menos pobres que en Alemania? Claro. Bueno, en su momento yo lo dije, pero porque en ese momento cuando la señora estaba preocupada por gobernar y no por hacer el relato de víctima de que la proscriben, de alguna forma se ocupaba de lo que estaba sucediendo. Dice que la señora hace el relato de víctima, está bravo. Pero sí, en ese momento teníamos menos pobres que en Alemania. Pero eso no se lo quería nadie. Llegó Macri y complicó todas las cosas. Por eso que había menos pobres que en Alemania, no se lo creyó nadie. Hay gente que se lo cree. Sí, sí. Si no, no hubiésemos vuelto en el show. Es verdad. Es verdad. Tiene razón. Bueno. Tiene razón. Eso tiene razón. Por eso. Sí, así que... Otro dato, ¿no? Sí, sí. Le quiero tirar así para continuar, digamos, en el debate. Escuchen esto, porque sí. El 27% de los niños de 0 a 5 años son pobres. Sí, claro. El 27% de los bebés es locura. Igual a mí, permítame dudar estos números. Sí, claro, claro. Porque podrían ser más. Sí. La realidad es otra cosa. La realidad es mucho peor. La realidad es mucho peor. Sí, claro. Por eso son números. Después salís a la calle y te encontrás con historias dramáticas. Sí, sí. Pero historias que son generales. No son ya historias mínimas. Es la norma. Mirá. 27, 3 de cada 10 chicos. Yo no creo que solo 3 de cada 10 chicos sea. No, no. Bueno, ella para ella habla de los bebés. Claro, sí. De 0 a 5 años. De los menores, de menores de 17, me parece que el número es más 2 de cada 10. Una realidad muy impactante de ver a mucha gente de calle cuando vos la ves. Y yo tengo ahí dos... Donde yo vivo hay dos cartoneros. Dos personas que viven del cartón, ¿no? Y era gente incluida. Era gente que tenía un trabajo, un trabajo formal, que tenía una casa, que mandaba a sus chicos al colegio. Y hoy, digamos, mandaba a sus chicos al colegio. Pero hoy no tiene más la casa. Vive del cartón y los chicos pueden ir a un colegio público. Pero antes iban a un colegio de doble jornada. Claro. Y ahora van a un colegio de jornada simple porque a la tarde se dedican al cartón con el padre de demás que además no quiere vivir de un plan. Así que esas son historias que te implican, digamos, no es ya gente que nació pobre y obviamente vive un país que tiene muy poca movilidad ascendente. Gente que estaba incluida y va quedando excluida. Ahora, yo el otro día le llamé a esto un modelo agotado porque si este modelo ya solo produce pobreza, mantener el status quo de la pobreza, que no lo mantiene porque lo agrava, solo lo está agravando, este modelo como está produce pobreza. O sea, lo mantienen para mantener los privilegios y el poder que tienen en su propia estructura, pero el resto no importa. O sea, qué sé yo. Es muy difícil. Porque además, ¿sabés cuál es la dificultad de la Argentina? Para que lo analicemos, este modelo está claramente agotado. Está agotado. Y el otro modelo también, también tiene problemas. En la Argentina, por eso digo, la dirigencia política, si tuviera esta calidad de dirigencia, diría, esto que voy a decir, mira, nosotros fracasamos. Es que... Nosotros también fracasamos, tenemos fracasos. ¿Cómo hacemos para... Es que Nelson, y la gente que espera reírse, ahora vamos a cambiar un poco de... Sí, sí, poner un poquito de... Pero cuando vos tenés que pedirle a la sociedad esfuerzo, tenés que darle ejemplo, ¿verdad? Así es. Para empezar. Y tenés que decirle por lo menos un cómo... Totalmente. Que permita sentir que va a valer la pena ese esfuerzo. Totalmente. Porque tampoco hay privilegios o regalos arbitrarios para los amigos, o favoritismo para este o aquel. Y acá lo que nos está pasando es otra cosa, que lo poco que queda lo están rapiñando mientras mantienen la pobreza como estábola empeoran. Correcto. Esto es lo que está pasando en los hechos. Sin duda, sin duda. Ese es el elemento clave. Vos además ponés acento en algo muy importante, ya no para estos que esto... Esto es un desquicio, ¿no? Pero para los que vengan, sean los que fueren. Vos tenés que pedir sacrificio... Explicar. Explicar. Y dar y generar algún resultado, digamos, en el tiempo... Digamos, un tiempo provincial, porque si no, como decía, ¿no es cierto? Incluso, la famosa frase de Cain, o Cain es como quieran decirlo, en el largo plazo estamos todos muertos, ¿no? Y vos decís, no, mirá, esto va a mejorar... Esto no se resuelve rápido, ni fácil, ni con un pase mágico, ni con los conejos de masa de la galera. Totalmente, efectivamente. Esto requiere mucho esfuerzo, que el que proponga una solución, la solución va a hacer proponernos esfuerzos. Exactamente. Pero nos tiene que dar un porqué. Un porqué, exactamente. Un porqué y un cómo. Un cómo. Entonces, y un ejemplo de que también se están arremangando y están llevando la mochila ellos en el lomo. Porque además el esfuerzo va a ser sostenido en el año. No, sostenido y con... Chicos, no es un año o dos. Cristina hace medio año que no va al Senado. Sí, obvio. Hoy no se pudo sesionar. Un escala, un escala. Hace cuatro meses y medio no se sesionaba. No hacen lo indispensable, nombrar los jueces para Santa Fe. Ya vemos, estamos parte del parte del parte. El daño que le hacen a la democracia. Por eso digo que el kirchnerismo es una desgracia. En ese sentido. Porque además genera estas cosas, turba las mentes. Vos te encontrás con gente que... Voy a poner un ejemplo último, ¿no es cierto? Rubinstein. Voy a decir, pero ¿cómo es Rubinstein? Después de haber dicho la cosa que decía... Ahí está el número, mirá. El 49,9% de los chicos menores de 5 años son pobres. Tremendo, tremendo. O sea, la mitad, uno de cada dos chicos, de cada dos niños pequeños son pobres. Pequeños hasta 5 años. Ese es un elemento que te condiciona el futuro. Y claro. Porque vos decís, mirá, si esto no lo reparo rápidamente, esos chicos no tienen buena alimentación, por lo tanto la evolución... Le condiciona el desarrollo intelectual, físico, inmunológico. Todo. Condiciona el futuro de la Argentina. Primeras repercusiones de este número de pobreza. Sergio Chauza, un economista identificado, muy identificado en el kirchnerismo. Sí, sí. Un adorador de la gestión kirchnerista. Dice, volvió a aumentar la pobreza. La foto más clara del fracaso del gobierno de Alberto Fernández. Una oportunidad histórica perdida que va a costar revertir. Ya del barco se están bajando todos. Pero fíjate, fíjate que dice... Con tu voto contribuiste. Dice el gobierno de Alberto Fernández. Claro, pero Alberto. Pero Alberto, es muy bueno. ¿Qué querés decir, pelotudo, que soy yo? Totalmente. Ahora es una cosa, yo a veces lo llevo a Nelson al canal. Y a veces viene un funcionario de... Ah, mirá, mirá. ¿Qué sé yo? ¿Y qué pasa? Ahora te da vergüenza ver los autos en los que vienen. Se bajan tres, cuatro accesores. Sí, sí. Bueno, los accesorios... ¿Cómo están? Sí, sí. Pasa al lado el perfume que tiene, todo. Viven en una burbuja. Sí, sí, sí. Me toca verlo. Sí, sí, sí. Qué vergüenza. Realmente. 46% del Gran Buenos Aires es pobre. Un dato para que anote, Axel, que sí. Sí, sí. 46%. 46. Sí, la mitad, la mitad. La mitad, la mitad, la mitad, la mitad, la mitad. O sea, el corazón del poder electoral. De los hogares. Para, esta es la traición a los propios. Sí, sí, claro. Por eso digo, ante este fracaso ya rotundo... Igualmente, yo quiero ver el resultado de la provincia de Buenos Aires. Sí, claro, 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 sí, sí. Sí. Y sobre todo el conurbano, el Gran Buenos Aires. No, ahí ganaron. No, este modelo está agotado. Es tremendo. Pero, pero, se sigue votando. Ahí está el número que yo decía, más de 18 millones de argentinos son pobres. Ese número tenés que hacer magia para leerlo acá. Claro, claro. Sí, porque no se entiende. Este era el total de la suma esta que tenés que hacer magia para verlo en este cuadro. Sí, sí, sí. Porque ahora da el número justo. Porque 11 millones no es el... No está acá. No, no, claro, no. Un desglose... La suma no daba. No daba. Acá, en este gráfico no da la suma. Porque no está puesto. Es muy impresionante. Sí, 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 sí. No está puesto el número acá, chicos. En el gráfico que ellos reparten. Por eso, ya 11 millones son un número normal. Cuando vos lo llevas a los números, 17 millones, ese es el impacto real. Porque si no, lo cual hace que bajar de 18 a 17,5 no signifique nada. Porque vos lo ponés en ese número porcentaje. Si somos, al final, ¿cuántos somos? ¿Se sabe el número final definido? No, el número de... Con todo el variable acá, ¿no? Sí, sí, sí. Tengan en cuenta eso, ¿no? Por supuesto, efectivamente. Si somos más, podría ser más. 46 millones. 46 más o menos somos. Así que 18 millones está ahí. ¿Cuánto? Y van a ser 19, ¿sí? Así que... ¿Se acuerdan cuando nos escandalizamos, Nelson? Porque en otros países vecinos, la pobreza ha alcanzado a la mitad de la población o más. Para, para, el número que dan acá... Estoy indignada. El número que dan acá es de personas no pobres, 17,8 millones. Claro, sí, sí. Pero no dan el número global de personas pobres. No, claro, claro. El chequeo, generalmente el chequeo a las cosas que le interesan a la guía. Tenés que, tenés que, es como un jeroglífico. Yo me tomo un minuto siempre porque soy disléxica. Sí, nada, por supuesto. No, más o menos lo le doy con cuidado. Sí, sí, sí. Porque obviamente uno lo hace con respeto por los números. A ver, Turco Asís, explicarnos qué implica este momento. Bueno, me parece que el peronismo ya se queda sin explicaciones. Y cuando venga... Imagínate cuando venga este... El número próximo que viene en septiembre, en medio del proceso electoral. ¿Qué dice la carta astral del peronismo? Me parece que estamos por primera vez cuestionados por nuestra propia base. Claro, claro. Porque si vos hiciste una campaña prometiendo que volvía el asado, que te iban a llenar la heladera, y estos son los resultados, y encima echás la culpa, que eso era lo que hacían gobiernos radicales. Totalmente. Si echaban la culpa a la herencia, me parece que se va a hacer difícil, sobre todo para el que sea electo candidato oficialista. Claro, ¿qué va a vender? Mirá vos estos datos, ¿no? Santiago del Estero. Sí, 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 es tremendo. Donde Zamora gana por el 70% habitualmente, donde tiene el estadio Madre de Ciudad de la Juzgada de la Selección, donde tiene ese autódromo fenomenal en Río Hondo, 46,5%. Y el pico me parece que vuelve a ser Concordia. Sí, sí, Concordia. 55,2%. Concordia es un lugar rico, 55,2%. Gran San Luis, no lo diría esa, que es la gran provincia esa, Gran San Luis, 45%, ¿no? Para que nos demos cuenta de lo que es esto, ¿no? Este es el éxito del peronismo, Gran San Luis. Pero ¿cómo? Yo veo a veces publicidad en todos los medios de los gobernadores y te pintan que es Catar, más o menos, la provincia. Veo publicidades de Formosa, de Córdoba, de todo. Pero, sí, sí, pero... Son hermosas las provincias, ¿no sé? Genera también, porque uno tiene que hacer el análisis, si vos haces esa ecuación, de decir Santiago del Estero, 45% de pobreza, Zamora, 70% de pobres, vos decís, ¿qué le conviene al peronismo y tener pobres? Más claro, agua. Nosotros necesitamos tener pobres, que esto es lo que, además, los hechos confirman, porque entonces lo tenemos con el plan social, con esto, con aquello, con lo otro y demás, y nos tienen que votar. Es una ecuación, Cristina, de una claridad fenomenal. El NOA y el NEA son las dos regiones más... Ahí gana el peronismo. Mirá lo que hacen acá, en esta lista, como dividen pobreza e indigencia, vos no tenés el número global, lo tenés que sumar. Claro. Entonces, si tomás, por ejemplo, partidos del Gran Buenos Aires, tenés de pobreza en personas, 45%, más el 9,8% de indigencia. Exactamente. Sí, sí, sí. Entonces, te da, entre pobres e indigentes, más del 50% arriba. Sí, 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 sí. Exactamente. Es que te miro porque... Lo miro para mirarlo con tus ojos. Lo estás mirando bien. No lo puedo creer, claro. Lo estás mirando bien. Sí, sí, sí. Miren otro dato acá, que ahí uno empieza a mirar la letra chica, ¿no? Claro, sí. Este informe, Linda, a pesar de la cosmética estadística, de muestra, de demostración de gráficos innovadores, reconoce algo letal. ¿Qué? Recuerdo que esto es la medición del segundo semestre del año pasado. Claro. Reconoce que las canastas regionales promedio, me refiero a las provincias, ¿no? Acá no estamos hablando de capital y GBA. El resto del país, que es la mayoría. Sí, sí. Las canastas regionales promedio aumentaron 43,5% y 44,4%. En un semestre. En un semestre. Claro. Y los ingresos familiares totales, en promedio, aumentaron 37%. Claro, correcto. Casi 10% abajo. 10 puntos porcentuales abajo. El mismo INDEC está reconociendo que en el segundo semestre del año pasado. ¿No? Que está... Los ingresos, que Sergio Massa dice que le van ganando la inflación, corrían con la lengua afuera, atrás de la suba de los precios básicos de la canasta. Imagínense en este periodo. Podríamos preguntarle... Yo por eso estaba viendo declaraciones de Guado de Pérez. Ah, el turco, por favor. Y si fuimos pacientes, y los resultados no son óptimos. Óptimo, claro. Pero fue paciente con quién. Claro, la cámpora fue paciente con Alberto Fernández. Pero, turco, no... Yo te digo, al paso que vamos, chiquitapia, si se presenta, se queda con todo. Con todo, sí. Sería bueno preguntarle a Javier Milei. Claro. ¿Qué haría en este contexto Javier Milei? Estaría bueno conocer que él es un especialista en economía. Bueno, o sea, digamos, está claro que... O sea, digamos, ya la casta ha fracasado. O sea, digamos... Pero, ¿qué haría? Bueno, o sea, digamos, en principio, cortar el gasto público, el gasto político, más que el gasto público. O sea, digamos, quiero que los diputados, senadores y ministros vivan con un sueldo de un maestro. Ah. Como del caño. Mira. Claro. O sea, digamos... Ya se dijo que nunca se hizo, pero... No, pero hay que cortarle los curros. ¿Y cómo haces eso, digamos? Bueno, cortando los curros, entrando con una motosierra. O sea, digamos... Pero no vas a poder... ¿Ministerio que no sirve? ¿Ministerio que no sirve? Se lo tira abajo. O sea, digamos, y no puedo, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Me voy del país, Nelson? No, lo que les quiero decir... ¿Por qué no asumís vos, Nelson? No, por eso yo no me presento. No, ya sé que sos crítico nomás. Yo no me presento. O sea, digamos... Sí, sí. Yo no me presento. Bueno, o sea, digamos... Yo coincido con lo que usted dice que hay que hacer. ¿Cómo lo va a hacer? Y bueno, o sea, digamos... Te estoy diciendo que tengo los huevos para hacerlo. Bueno, o sea, digamos... Espero que cuando lo haga no me digas... ¡Ay, lo está haciendo mal! No. Porque esa es la típica tuya. Escuchemos. Pero ¿cómo va a ser, Javier? No es cuestión de testículos, es, digamos, otra cosa, ¿no? Sí, ¿querés sumarle... O varios? Tengo. Está mi hermana. No, pero... ¿Cómo lo hace, Copa? Pero yo necesito una ley. Necesito una ley. Vamos a ver. Sí, o me digas una medida porque con el motosierra no puede. O sea, digamos, pongo a consideración el plan del pueblo frente a toda la sociedad. ¿Cuál es el plan? Si digo, estos políticos oretes no lo apoyan, quedan mal delante de la gente. Bueno, y... O sea, digamos... Y la gente va a entrar al Congreso y lo va a caer. Las matadas. Pero ¿cuál es el plan? O sea, digamos... Bueno, pero tenemos que tener una ciudadanía más activa. Bueno, pero rompiendo el Congreso, no. Y si no, la gran bukele. ¡No! 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 No haga así cuando hable así. Abre así los ojos, parece la lechuza de Rivadavia. Acá el tema es el cómo, digamos. Porque si hay que hacer que hay que mejorar la educación, que hay que mejorar la salud, que hay que mejorar esto, ya lo sabemos todo. El tema, ¿cómo lo hacen? La salud. Digamos, esto obviamente no lo puedo hacer. Creo que hay que llamarlo a Barrio Nuevo. Ah, muy bien. Bueno, pará. ¿Está una novedad? Necesitamos 10, 20, 30 años. Ah, bueno. Bueno, entonces... La gente no puede esperar 10, 20, 30 años. Claro, mientras tanto, ¿cómo comemos? O sea, digamos, mientras tanto, bueno, primero, declarándonos capitalistas. Primero es principal. Dejando atrás el socialismo. Eso es primero y principal. ¿Y el dólar a cuánto hay que llevarlo? ¿Lo va a llevarlo? O sea, digamos, esto ya me lo preguntaron a la mañana. O sea, digamos, una vez que liberemos el cepo y que se acomoden todos los parámetros, bueno, el dólar va a tener que ir donde tenga que ir. ¿Cómo? No podemos estar reprimiéndolo como ahora. ¿A qué se refiere? Fijate que estos números... ¿A cuánto? No, pero, o sea, digamos, vamos al fino. Estos números son con tarifas pisadas y dólar pisado. O sea, digamos, bueno, ¿qué te quiero decir con esto? Que es mucho más la pobreza. Hay un tuit del ministro, ¿eh? No, este tuit es de Manuel Adorni, es nuestro ministro. Ah, perfecto. Es nuestro ministro, el ministro Manuel Adorni. Es una persona con gran capacidad. Ay, Manu contó que en apenas 6 meses el gobierno creó 1.300.000 nuevos pobres. O sea, digamos, esto es escandaloso. A razón de... Y tendríamos que tener ya la renuncia del ministro de Economía. ¿Cuántos por día? A razón de 7.142 nuevos pobres por día. Por día. Es una locura. Es muy impresionante. 7.000. Sí, muy impresionante. 7.000, repitamos, 7.000. Bueno, o sea, digamos... Es como que personas por día se caen de la torta. Buscando por el barranco. Sí, 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 sí. O sea, digamos, ya tendríamos que estar interpelando al ministro y tendría que estar renunciando. O sea, 5 pobres por segundo. Sí, claro, claro. Impresionante ese dato, ¿eh? ¿Vontar un socialismo? Bueno, obviamente, porque además todos somos más pobres con esta inflación. Un simple hecho, ¿no es cierto? Está claro. No, así que... Está clarísimo. ¿Qué más discutir? Bueno, o sea, digamos... Sí. Tendría que haber juicio político. Claro. Bueno, o sea, digamos... Sí. Yo te doy las soluciones. No digas, no se puede hacer, Nelson. No, no digo... Sí, apoyame para que se pueda hacer. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Con un congreso. Usted no va a tener mayoría en el congreso. No, bueno. Es difícil que la tenga. O sea, digamos, tratando de convencerlos a todos... Hoy, por ejemplo... Con mis 5 mastines. Gasto del Senado y demás, 100.000 millones de... 100.000 millones de pesos legislativos por año, ¿no es cierto? ¿Cómo baja eso? Una sola cámara. Sí, bueno... Una sola cámara. ¿Eso necesita modificar la Constitución? Bueno, sí. La vamos a modificar. ¿Y cómo hace? ¿Necesita los dos tercios? Bueno, la vamos a modificar. Por decreto. ¿Y cómo tomó que el presidente lo vaya a demandar con Biden? Claro, claro. Ah, sí. Me dijo... Incluso me comparó con Hitler. Con Hitler, sí. Tremendo. Qué disparo. La típica. Sí, sí, sí. Se queda sin argumentos. Pobrecito. Lo bueno es que después de esa reunión ninguno de los dos se acordó. Claro. Sí, sí, sí. Uno los veía a los dos y... Claro. Acá encontramos otra cuestión del gráfico. Estamos buscando cosas. Este parece la... La roseta está un... Y más en contraste. A ver. Parece la... Sí, sí, sí. No, porque el cuadro que ofrecen es de los 31 aglomerados urbanos. Claro. Ah, 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 ah. Entonces... No es todo. Por eso los números son... No coinciden con la... La cosmetica. Sí, sí. La cosmetica visual, ¿no? Claro, claro. Está maquilladísimo. Está maquilladísimo. Sí, sí, sí. Pero yo le estoy... Porque habla de los grandes aglomerados. Claro, no habla... Se va a pedir la pobreza a un pueblo recóndito que no llega a una cuestión de infraestructura. Y porque lo que pasa es que se acuerdan que La Baña dijo que no les tiran los perros a los encuestadores. Claro, claro, claro. Se ve que los perros no dejaron entrar. Les voy a tirar mis cinco mastines. Claro, claro, claro. Tremendo. Claro. Es así. Estamos todos tan impactados, ¿no? La Baña dijo eso cuando hicieron el censo. Sí, claro, no fue el censo. Para justificar que no... ¿Te acordás que no se había podido...? Había gente que no podía ir. Le diré el número. Pará, hay un cuadro acá que dice... No iba al censo porque hubo un episodio que lo corrió un perro. Lo juro por el censo que lo dijo. Alguien que lo mordió y todo eso. Sí, sí, sí. Ahora, hay un cuadro acá que yo estoy viendo. No sé si lo tienen ahí a mano. Vamos repasando. La página 5. Sí. Hay una tortita que dice pobres indigentes 6,2 pobres no indigentes 23,4. Claro, sí. Estamos hablando de un tercio. ¿Me lo repetís? Sí, por supuesto. Porque ya estoy... Hay un cuadro. La página 5. Sí. Dice resultados del segundo semestre 2022. Hay una torta. Hay porciones. No pobres 70,4. Pobres indigentes 6,2. Pobres no indigentes 23,4. Si sumas los dos de total de pobres dan 29,6. Sí, sí. Claro. Sí. Eso es realmente... Confuso. Confuso. Totalmente confuso. Absolutamente confuso. De los 31 aglomerados. Totalmente confuso. Claro. Incidencia de la pobreza y la indigencia en 31 aglomerados. Aglomerados. Bueno. Claro. Entienda... Esto se llama cómo entender... Grupo de autoayuda para entender los números de la pobreza que el gobierno no quiere. Vos presentás todo... Explicar claramente. Confuso porque ahí lo estás ocultando claramente. Así que... Totalmente. Es así. Y esto es parte de mi libro El Nudo. Claro. No, Carlos. Perdón por autocitarme. No. No, este te lo mereces. Está muy bueno El Nudo. Está muy bueno El Nudo. Es algo que hay desarrollo. Lleva tiempo leerlo porque son 746 páginas pero está muy bueno. Pero hace bien leer. ¿Por qué páginas vas Nelson? ¿Cómo? Por las 100. Eso es un héroe. Así que está muy bueno. Y está escrito como los dioses. Clarísimo. Pero un trabajo menor donde los dioses venían reatos. Todo eso. Muy bueno. Muy bueno. Marcello Fayazzo me dice Buenas tardes, Carlos. Con el aumento de los precios en las carnicerías comer carne en Semana Santa más que pecado es un milagro. Liliana Inés Pérez también nos manda saludos. Nos escucha siempre. Sí. Nicolina Santo Estefano. Sí. Me encanta este nombre. Ah, me, me italiano. Estefano. Vamos arriba, Carlos. Vamos a Argentina. Estefano. César Di Primio también nos escucha siempre. Nos manda saludos. Daniel Fernández. Nilda Ferreira también dice saludos a ese equipo maravilloso que me ayuda con su energía. Bien. Acá en mi recuperación Nilda y Juan de Escobar como todos los días firmes junto a ustedes. Vamos con esa recuperación. Adelante. Adelante. Con fuerza. Y dice felicitaciones Cristina por la imitación de Cristina. Muy bueno. Viste, viste. Está causando dolor. No la feliciten. Felicíteme a mí. Que soy una influencer. Muy buena. Hasta de estos gorilas soy influencer. Miren, me citan. Te quiero decir a Yoyo que la estaba fuera a estudio. Te sale espectacular. Te sale espectacular. Te sale muy bien. Te felicito. Margarita también dice hoy tengo consulta médica te saludo desde la sala de espera. Ya bueno. Bueno. Luego lo miraré por YouTube. Mucha merda. Espero llegar para el pase de las 18. Bien. Que hoy se despide Majul. ¿Cómo? Mañana dijo. No, hoy se despide. No, hoy se despide. Hoy parece que sí. Puede ser. No está confirmado. Había una posibilidad de que viniera el señor Willy Coan a hacer el traspaso de mando. ¿Te acuerdas que ayer le preguntamos y dijo vengo el viernes? Sí, sí, sí. Bueno. Bueno, pero para. Es un buen momento. La conducción queda céfala. Claro, claro. Pero para, para. Es un buen momento para que nos diga ahora dónde está Majul después de la cobertura. Llegó, claro. Llegó. ¿Dónde está Majul ahora? La China me mandó a hacer mermeladas. ¿En serio? Sí. Para la feria del fin de semana, ¿no? Estoy juntando frutas para hacer mermeladas. Está bien. Pero ¿te quedaste allá en D.C., en Washington? No, no, estoy acá. Estoy acá. ¿Vos viste rapidísimo? ¿Qué vez te metiste en el avión del presidente? O en el jet de masa. Me metí en la valija de Fabiola. No. En la valija de Fabiola. Es muy buena. ¿Había buena ropa? Había de cadenarme la valija. Claro, debe haber llevado muchas valijas vacías. Vino con muchas más. Incluso, en un momento, yo hice una posición rara, medio que me acomodé así y noté que hay algo. No, no, no. Era un taco. Ah. Un zapato. Aprovechó a comprar zapatos. Un esquileto. Te metiste en una valija, Luisito. Mamita. Y acá estoy. Mamita, bueno. Sí. Viste que flexible que soy. Qué bueno. ¿Cómo vos, Nacho Ortelli, que estás a la mañana, a la tarde, a los domingos? ¿Qué tiene conmigo? Uno prende Radio Rivadavia está Nacho Ortelli. Bueno, qué bueno. Yo trabajo como usted. Totalmente. Por favor, no se peleen. Claro, muy bien. Ah, cerrando la grieta ahí. Muy bien, Carlos. Muy bueno, muy bueno. Miguel Arroyo también nos escucha. Sí, muy bueno. Hugo Lombardi, Carlos Rojas Ortiz, Fran Eguiasu dice. ¿Sabés por qué el chavo del 8, Carlos, lo rajaron de la YPF? ¿Por qué? Porque decía, eso, eso, eso. No me hagas reír. Qué gracioso. Muy bien. Pará, Majul, ¿nos trajiste regalos de Estados Unidos? Eh... No. No. ¿Cómo no? ¿Hubieras manoteado alguno de esos tacos? Algún souvenir, un jaboncito, un jaboncito de la Casa Blanca. Tengo la tarjeta reventada. Un pañuelito. Tengo, ya no. Chicos, me voy a hacer cargo de un proyecto. Un canapé. Bueno, van a ingresar flujos nuevos. Claro. Sí, pero... ¿O no? Pero para pagar sueldo. Ay, 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 ay. ¿Vos nunca administraste nada, Orteli? No, no. Usted a los 40 tampoco. ¿Un kiosco? ¿Un kiosco? ¿Eh? ¿No tuviste un kiosco? No, perdón. ¿A los 40? Sí, como que no. ¿No, qué? Sí, sí, sí. ¿Ya había puesto el ericón? ¿Ya era best-cheller? A los 40 era best-cheller. Bueno, pero no pagabas sueldos todavía. A los 40 era best-cheller. Miércoles. Muy bueno. Aprende, pañi. A ver cómo te va con el arco. A ver, Carlos. No. Luigi es fuente de inspiración. Claro. Hermana, nena. Hermana, nena. Muy bueno, muy bueno. Patricia Niro, también. Sí. Pato, fiel. Romy Romano, también. Nos escucha siempre. Cristian, desde Villa Yardino. Ah, qué lindo Villa Yardino. Sí, sí. Las vacaciones de mi infancia en Villa Yardino. ¿Me transporté? Sí. Dice, Carlos, buenas tardes. ¿Y qué éxito tenés con tu libro El Nudo? Evidentemente se va a necesitar un experto para poder desatarlo. Claro, claro. Y si no, rezarle a la Virgen. Bien, bien. Desata nudos. Bien, exacto. Exactamente. Claro. Sí. Y finalmente, tenemos... A ver... Carlos, tengo que hacerte una pregunta muy importante. Sí. Opa. Yo sé que no se revelan las dedicatorias de los libros. Ah, ya. Pero el libro que le mandaste a Cristina, ¿qué dedicatoria le pusiste? No le mandé ningún libro. ¡Epa! No le mandaste. ¿Por qué tengo que enviarlo? No sé. ¿Y al presidente no les mandaste tu libro a la...? No, no, no. Muy bien, Carlos. No, primero a mis colegas. Ah, bueno. Pero para que esta gente se entere. No, ellos que lo compren. No la pongan. Mirá si yo les voy a tener. Carlos, no puedo mandar a la programa. Bueno, firmámelo. Firmámelo acá. Firmame el libro. Claro, claro. Carlitos. Primero compralo. Claro, claro. Nueve palos al mes. Claro. ¿Eh? Claro, sí. Podrías comprar toda la edición. Totalmente. Dos notas, si soy para la nación. Espectacular en las dos, ¿eh? Espectacular en las dos. Con información. Con información. Tenés que leerla dos veces. Yo quería que nos chusme la dedicatoria. Claro, claro. No quiere, no quiere abrir el juego. Está cerrado. Está mezquino. El amigo Mario dice, Carlos, este te va a gustar. Y al doctor Nelson también. Ah, Dios mío. Porque habla de un doctor, era un clínico, que se llamaba el doctor Mora. Ajá. Que tenía muchos pacientes. Tienen miedo. Y también tenía una secretaria. Sí. Es muy lleno. Que estaba muy buena. Tiemblan las chicas del otro lado del portal. Hasta que un día antes de empezar a atender, la secretaria. Sí. ¿Qué pasó? No, cuidado. ¿Llegó tarde? No, no, no. Ingresa. Sí. 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 A la consulta. A la consulta. Sí. Y entonces ahí tienen un intercambio. Epa. De mimos, besos, caricias. Epa. ¿Pero qué es eso? El doctor Mora logró concretar con la secretaria. Ah, que era muy bonita. Doctor Mora. Después de un buen rato, la sala de espera se había poblado. Claro. Claro. Se quedaron ahí encerrados y llegaban los pacientes. Mamita, mamita. La secretaria sale para atender. Y uno de los pacientes que llegó último le pregunta, ¿el doctor ya llegó? Sí. Sí, ya empieza a atender. Perdón, yo llegué último. Quisiera saber, ¿es larga la demora? La secretaria dice, más o menos. ¿No? No. 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 ¡Suscríbete al canal!